¡Nibertad! ¡Ca Hofen! ¡Pres Birds! ¡Un gran ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Compañeras y compañeros, el día de hoy hemos marchado junto a nuestros hermanos de Atenco, han sido un ejemplo de lucha. Nuestros compañeros también hace cinco años sufrieron precisamente la represión de este gobierno fascista y tuvieron que pasar cuatro años para que pudieran liberar a sus presos políticos. Pero fue también, no solamente a la lucha que dignamente dieron, sino a toda la movilización que se dio también en un conjunto, en un frente unificado para poder apoyar a nuestros hermanos de Atenco. Nosotros los electricistas, hace más de 18 meses que seguimos manteniendo una lucha, una lucha digna también a partir de que este gobierno fascista emitió un decreto anticonstitucional, violando todas las leyes, pero también como digna resistencia que hemos mantenido, en respuesta hemos obtenido de este gobierno, a partir de que hemos demostrado en la vía jurídica que nos asiste la razón, también la represión. Hoy vivimos en carne propia también, la represión de nuestro movimiento. Hoy están encarcelados de manera injusta, 12 compañeros, al igual como lo hicieron con nuestros compañeros de Atenco, y desde aquí alzamos la voz y exigimos la pronta libertad de nuestros compañeros presos políticos que el único delito que han cometido es defender los derechos de nosotros los trabajadores. Por eso es importante seguir manteniendo la unidad, es importante seguir cerrando filas. Es cierto que a partir de nuestros movimientos los han satanizado a través de los diferentes medios de comunicación, todos son medios de comunicación que solo están al servicio del Estado. Nuestro movimiento ha sido pacífico, nuestro movimiento ha sido con la ley en la mano, nuestro movimiento ha sido contundente para pacífico. Hoy, después de 18 meses, estamos en un punto donde los órganos representativos, como la Cámara de Diputados, tendrán que asumir su responsabilidad. Nosotros, el pueblo de México, somos quienes los ponemos y quienes los quitamos. Y hoy, ellos tienen esa gran responsabilidad de poder resolver todos estos conflictos, particularmente el del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es el momento también de seguir saliendo a las calles. Es el momento también de seguir llevando acciones contundentes. Y en este próximo proceso electoral en el Estado de México, habremos de demostrar la fuerza organizada que tenemos diversas organizaciones a partir de negarles el voto a este partido del PAN, un partido fascista que lo único que ha hecho es acabar con los derechos y las garantías individuales y colectivas de nosotros los trabajadores. Agradecemos también a nuestros compañeros de Atenco el respaldo que nos han dado en este movimiento y en esta lucha. Y advertimos que no vamos a bajar la guardia, no vamos a ceder. Hoy nuestro sindicato está más vivo que nunca. Y también pronunciamos el rechazo a esta reforma laboral. Pero no basta solamente que pasemos al micrófono. Es importante unificar los esfuerzos para cambiar el rumbo del país, para acabar con esta política neoliberal que tanto daño nos ha hecho al pueblo de México. Porque hoy no solamente es un problema de los trabajadores electricistas o de nuestros hermanos mineros. Hoy es un problema nacional a partir de que esta política neoliberal le ha reabotado la oportunidad a nuestros jóvenes estudiantes para poderse desempeñar para lo que se titularon. Le ha reabotado a esta política neoliberal la oportunidad a nuestros hermanos campesinos que hoy el campo se ha convertido en un gigantesco desierto porque no hay recursos ni la infraestructura para poder sembrar. Por eso muchos de nuestros compatriotas se ven a otros lados y al final de cuentas no lo regresan con la ley y una patada. Hoy le han reabotado también la tranquilidad a nuestras familias mexicanas porque hoy despertamos a diario con esta noticia que se ha convertido una costumbre en los diferentes medios de comunicación de gente muerta, asesinada, inocente, gracias a esta guerra fallida en contra del narcotráfico. Hoy nos vemos en la condición complicada con nuestras madres, nuestras hermanas, las amas de casa que a diario se plenan los dedos porque no alcanzan el recurso económico que se les puede hacer llegar para comprar por lo menos lo indispensable para alimentar a sus hijos. Hoy vemos que se niega un aumento salarial a todos aquellos obreros que son producto de la riqueza de este país. Hoy vemos como anuncian con bombo y platillos, Javier Roseno, que existe el índice histórico de empleo cuando en la práctica y en la vida misma nos damos cuenta del índice de desempleo que existe. No hay oportunidades de empleo. Hoy a nosotros los electricistas de la noche a la mañana nos quitaron esa oportunidad de seguir trabajando. Pero con ustedes, compañeros de Chapingo, con ustedes, compañeras y compañeras de Atenco, por nuestros hermanos que hoy son injustamente encarcelados, por nuestros compañeros y compañeras de la huelga de hambre, por nuestras familias, por el sufrimiento que hemos tenido los trabajadores electricistas, por nuestra querida empresa, por nuestro sindicato, les decimos que no vamos a bajar la huelga y admitimos que haremos todo lo necesario por liberar a nuestros compañeros presos políticos del sindicato mexicano de electricistas. Haremos todo lo necesario por recuperar a nuestros empleos. Haremos todo lo necesario por cambiar con ustedes, con ustedes el rumbo de este país, porque se respeten las garantías individuales y colectivas de toda la clase de trabajadoras y de todos los mexicanos bien nacidos. Por eso entratamos a la Cámara de Diputados, para que también, de una vez por todas, resuelva este conflicto del sindicato mexicano de electricistas, para que de una vez por todas se resuelva y en todo caso se le dé o se le devuelva la tranquilidad a esas familias que hoy no solamente sufren un mal servicio de electricidad, sino que hoy se los están cobrando a casos injustos, exagerados. Nosotros somos capaces como electricistas de establecer este servicio y ténganlo por seguro que lo vamos a hacer cuando regresemos a trabajar porque compañeros de Atenco, compañeros de Chapingo, compañeros del sindicato mexicano de electricistas, vamos a ganar. Han sido momentos complicados, pero estamos seguros que con el apoyo de ustedes vamos a ganar, vamos a ganar y vamos a ganar. ¡Que vivan los compañeros de Oceito! ¡Que viva el movimiento Odeo! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Y deseos de inmediato a nuestros doce pensos políticos! ¡Muy muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias!